Oh Señor Dios Todopoderoso, en este momento de tribulación y crisis que atraviesa nuestra nación, levantamos nuestros corazones ante Ti en clamor e intercesión. Reconocemos, oh Señor, que Tú eres el único que puede traer sanidad y restauración a nuestra amada tierra. Te imploramos, Dios misericordioso, que escuchen nuestras oraciones y tengas compasión de nosotros. Conscientes de que la intercesión es un llamado para todo el pueblo de Dios, nos comprometemos a no cesar en nuestro clamor por nuestra amada patria. Que nuestras oraciones sean persistentes, oh Dios, como guardianes en los muros de esta nación. Sin descanso ni tregua, hasta que veamos Tu restauración y Tu gloria manifestadas en nuestra tierra. Oh Señor, te pedimos por aquellos que lideran nuestra nación en estos tiempos difíciles. Bendice a todos los ministros, viceministros, a todo el equipo de trabajo del Presidente de la República. Concédele sabiduría divina, temor divino, para tomar decisiones justas, sabias y correctas, que beneficien a toda la población. Concede, oh Dios misericordioso, que cada uno de ellos sea revestido con el temor de Dios y la sabiduría de lo alto. Que sus decisiones estén guiadas por la luz de Tu verdad y de la transparencia y del discernimiento de Tu Espíritu Santo. Permíteles discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, para que sus acciones sean en beneficio de toda la población de esta nación. Oh Señor, sabemos que la responsabilidad de gobernar es grande y las decisiones que toman afectan a millones de vidas. Por eso te pedimos que les concedas claridad en su mente y firmeza también en el propósito correcto. Que no se dejen llevar por intereses personales o políticos. Que no se dejen arrastrar por ningún acto de corrupción, sino que busquen siempre el bien común y la justicia para todos. Fortalécelos en momentos de dificultad y confusión. Dale al Presidente y a su equipo la humildad para reconocer sus limitaciones y la valentía para buscar consejo en Ti y en aquellos que te sirven con fidelidad. Que sus corazones estén abiertos a Tu guía y a Tu dirección en todo momento. Oh Padre Celestial, te pedimos que rodees a estos líderes con personas íntegras y sabias, que les asesoren en la toma correcta y transparente de decisiones. Que formen un equipo cohesionado, comprometido con el bienestar del pueblo y dispuesto a trabajar incansablemente por el progreso y por la paz de esta hermosa nación. Que en medio de las adversidades y desafíos que enfrentan, encuentren en Ti su fortaleza y su refugio. Que cada paso que den, esté sustentado en la confianza de Tu poder soberano y en Tu amor inagotable a favor de Tu pueblo. Oh Señor, te encomendamos a nuestros líderes nacionales, sabiendo que en Tus manos está el destino de nuestra nación. Que Tu voluntad se cumpla en nuestra amada patria, así como en el cielo, y que cada uno de nosotros podamos contribuir con nuestras oraciones y acciones a la construcción de un país más justo, de un país próspero y lleno de paz. Encomendamos también a los alcaldes, a los gobernadores, a los altos consejeros que trabajan incansablemente para enfrentar toda esta crisis. Que Tu Espíritu Santo les guíe en cada paso que den, inspirándoles soluciones efectivas, justas para el bienestar de todos. Te pedimos, oh Señor, que les concedas Tu sabiduría divina para guiarlos en cada paso que den. Que Tu Espíritu Santo descienda sobre ellos, iluminando sus mentes y corazones con soluciones efectivas y justas que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos. Oramos para que su liderazgo esté marcado por la compasión y la empatía hacia aquellos que realmente sufren en medio de toda esta crisis que afronta nuestra nación. Dios de paz, te pedimos por favor que nos ayudes a superar toda polarización y que nos lleves a un ambiente de unidad y de colaboración mutua entre todos los líderes locales y nacionales. Que haya un trabajo en armonía, poniendo de lado las diferencias, los tintes políticos y uniendo fuerzas en busca del bienestar común de la nación. Oh Señor, te pedimos que por favor tomes en tus manos a cada uno de estos líderes sabiendo que solo, solo contigo es que ellos van a poder encontrar la verdadera guía y la verdadera dirección para tomar decisiones correctas. Que puedan ser firmes en el propósito correcto, confiando en tu providencia en todo momento. Que cada paso que den esté guiado por tu amor y tu verdad y que su labor sea bendecida abundantemente por ti. En tu nombre oramos, confiando en que escuchas nuestras plegarias y que actúas en respuesta a ellas. Padre Celestial, te rogamos por la economía de nuestra nación que en medio de la escasez podamos confiar en tu provisión sobrenatural sabiendo que tú suplirás todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En estos tiempos difíciles, en los que el panorama económico parece oscuro y desafiante te pedimos, oh Señor, que fortalezcas nuestra fe y nuestra confianza en ti ayúdanos a recordar que eres el Dios que provee el que abre puertas donde parece no haber salida y el que hace fluir la abundancia en medio de la escasez. Te pedimos, oh Dios misericordioso que bendigas a nuestro país con sabiduría y discernimiento en el manejo de los recursos económicos que aquellos que tienen el poder de tomar decisiones financieras lo hagan con integridad y justicia buscando el bienestar de todos los ciudadanos especialmente de los más vulnerables. Concédele, oh Señor, la visión para implementar políticas y medidas que promuevan el crecimiento económico que en lugar de generar pánico financiero haya seguridad y haya deseo de inversión internacional hacia esta nación que haya generación de empleo y alivio del sufrimiento de aquellos que están en necesidad que sus acciones estén guiadas por el amor al prójimo y el deseo de construir una sociedad más equitativa y próspera para todos encomendamos también a aquellos que están en situación de dificultad económica aquellos que han perdido sus empleos sus hogares o su sustento te pedimos, oh Señor, que seas su sustento y su esperanza en medio de la adversidad abre puertas de oportunidad para ellos y proveeles con lo necesario para sobrellevar esta temporada de prueba Padre amoroso te pedimos que nos des la fe para creer en tu provisión sobrenatural incluso cuando nuestras circunstancias parecen desalentadoras que en medio de la crisis podamos experimentar tu amor y tu fidelidad de una manera nueva y poderosa confiamos en tu promesa de que suplirás todas nuestras necesidades y depositamos nuestra confianza y nuestra plena esperanza en ti amado Dios oh Señor en este momento nos postramos ante ti reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas incluyendo los asuntos económicos de nuestra nación te rogamos Padre Celestial que extiendas tu mano de bendición sobre el Ministro de Hacienda y sobre todos aquellos que están encargados de tomar decisiones económicas en Colombia concédeles oh Dios la sabiduría y el discernimiento para administrar los recursos financieros de manera justa y prudente que sus acciones estén guiadas por tu mano soberana que les dirige hacia el camino de la integridad y de la equidad en sus decisiones te pedimos oh Señor que les concedas visión y claridad de mente para entender las complejidades de la economía y tomar las decisiones adecuadas para promover el bienestar de todos los ciudadanos pedimos oh Dios que no se dejen llevar por intereses personales o políticos sino que actúen en beneficio del pueblo en su conjunto fortalécelos oh Dios en momentos donde tengan que enfrentar presión y dificultad que encuentren en ti su refugio y su fortaleza confiando en que tú estás en control de todas las cosas y que nada escapa a tu cuidado amoroso Padre amoroso te pedimos que les des discernimiento para identificar y abordar las necesidades más urgentes de nuestro pueblo que trabajen incansablemente por promover el crecimiento económico la generación de empleo y el desarrollo sostenible en nuestra nación encomendamos sus vidas y sus labores en tus manos confiando en que tú guiarás cada uno de sus pasos conforme a tu perfecta voluntad que su labor sea bendecida abundantemente por ti y que su gestión económica contribuya al florecimiento y a la prosperidad de nuestra amada nación Dios de paz extendemos extendemos nuestras manos en oración por nuestra fuerza pública protege a nuestros policías protege a nuestro ejército a nuestra armada nacional y a nuestra fuerza aérea fortalécelos y protégelos del mal en el ejercicio de su deber actúen con justicia y con pasión evitando todo abuso de poder te pedimos padre amoroso que extiendas tu mano y también tu manto protector sobre ellos fortalécelos en cuerpo mente y espíritu para que puedan cumplir con su deber con valor y determinación protege sus vidas de todo mal y peligro y llénalos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento Dios compasivo te rogamos especialmente por aquellos que han perdido a sus seres queridos en el cumplimiento de su deber patriótico consuela sus corazones afligidos y llena sus vidas con tu consuelo y fortaleza que sientan tu presencia cercana en medio de su dolor y encuentren consuelo en tu amor eterno te pedimos oh señor que guíes a nuestra fuerza pública en el ejercicio de su deber que actúen con justicia y con pasión en todo momento evitando todo abuso de poder y actuando siempre en beneficio del bien común que su servicio esté marcado por la integridad por el respeto y por el amor por su prójimo Dios de justicia te pedimos que confrontes cualquier forma de corrupción o de injusticia dentro de nuestras fuerzas de seguridad que prevalezca la verdad y la rectitud en todas sus acciones y que sean instrumentos de tu paz y tu justicia en nuestra sociedad oh padre celestial te encomendamos a nuestras fuerzas de seguridad sabiendo que en tus manos están su protección y su guía que cada uno de ellos se sienta respaldado por tu poder divino y sepa que no están solos en su labor que sus familias sean fortalecidas y protegidas en todo momento y que encuentren consuelo y esperanza en tu amor infinito también oramos por la seguridad de nuestras ciudades y de nuestros pueblos protege a los guardianes de las cárceles y a todos los que trabajan por mantener el orden público que tu paz reine en nuestras calles y en nuestros hogares y que seamos preservados de la violencia y el vandalismo te rogamos especialmente por aquellos que trabajan incansablemente por mantener el orden público y todos los encargados de velar por la seguridad y por el bienestar de nuestra comunidad protege sus vidas oh señor y fortalecelos en su labor diaria concédele sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos y situaciones difíciles que encuentren en su camino te pedimos oh Dios compasivo que nos guardes de la violencia y el vandalismo que amenazan la paz de nuestras ciudades y pueblos que tu espíritu santo traiga convicción a los corazones de aquellos que buscan sembrar discordia y destrucción y que encuentren el camino hacia la reconciliación y la paz obra y actúa poderosamente en aquellos grupos que se encuentran al margen de la autoridad al margen de la ley obra en ellos cambia sus corazones toca sus vidas que encuentren tu luz y tu verdad para que redireccionen su filosofía y su manera de pensar también señor oramos porque cada uno de nosotros como ciudadanos contribuya a la construcción de una sociedad más justa y segura respetando los derechos y la dignidad de cada persona ayúdanos a ser agentes de paz y de reconciliación en nuestras comunidades promoviendo el diálogo y la comprensión mutua padre amoroso te pedimos que consueles a aquellos que han sido víctimas de la violencia y el crimen en nuestras ciudades que encuentren sanidad y restauración en tu amor infinito y que sus heridas sean sanadas por tu amor sanador que tu presencia divina sea palpable en nuestras calles y hogares llenándolos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento que podamos oh Dios vivir en armonía y unidad valorando la diversidad y celebrando la dignidad de cada ser humano confiamos mi amado Dios en tu promesa de que donde hay amor hay paz que tu amor inunde nuestras ciudades y nuestros pueblos disipando toda oscuridad y temor encomendamos también a aquellos que viven en zonas afectadas por la guerrilla y la delincuencia protege a los más vulnerables fortalece a las comunidades y bríndales tu consuelo en medio de la adversidad te rogamos padre celestial que protejas a los niños a las mujeres a los ancianos y a todos aquellos que sufren el impacto directo de la violencia y de la injusticia que tu manto de protección los cubra y los guarde de todo mal fortalece a estas comunidades oh señor en medio de la adversidad concédeles valentía y esperanza para seguir adelante a pesar de las dificultades que enfrentan que no se desanimen ni pierdan la fe en un futuro mejor sabiendo que tú estás con ellos en todo momento dios de consuelo te pedimos que brindes tu consuelo y tu paz a aquellos que han sido afectados por la violencia y la tragedia que encuentren en ti el refugio y la fortaleza que necesitan para sobrellevar su dolor y sufrimiento que tu espíritu santo los llene de consuelo y esperanza y que puedan experimentar tu amor sanador en medio de su aflicción Padre amoroso te encomendamos nuestra nación en tus manos poderosas sabiendo que tú eres su protector y su defensor que tu luz brille en medio de la oscuridad trayendo esperanza y restauración a aquellos que más lo necesitan que tu reino de justicia y de paz se establezca en estas zonas afectadas por la violencia y la injusticia y que podamos ver la transformación de vidas y de comunidades enteras por el poder de tu amor que tu voluntad se haga y se ejecute en nuestra nación así como se da en el cielo que cada una de nuestras palabras de intercesión llegue a tu trono de gracia y que por tu infinita bondad seas glorificado en medio de esta actual situación que atraviesa nuestro país en Cristo Jesús te damos gracias amén y amén Chau y amén y amén y amén Gracias.